Hoy, la población es de 29 a 25 años. Otras llegan cubanas, venezolanas, alemanes y colombianas. Hoy es Sábado 4 de gobierno del 2017. Ya no habla nadie. ¿Por qué? ¿Por el cansancio o no? Estamos pensando. ¿Estás pensando lo que vas a decir o qué? No. Este es un proceso que a nosotros nos gusta que lo cuente más la comunidad. La comunidad tiene más espacio de autoridad que la gente no lo cuente. Yo ayudo cuando la gente me pide que le ayude. Pero normalmente hay que lo cuente la gente. No te voy a dejar por si lo ve. Cubana, venezolana y alemana. Este es el primer mirador dentro de tres miradores que hay aquí en este espacio. Este es el primer mirador dentro de tres miradores que hay aquí en este espacio. No te voy a dejar por si lo ve. No te voy a dejar por si lo ve. No te voy a dejar por si lo ve.